La banda de los hijos del señor Burns, márquenle con Pachey Son las fuerzas especiales las que tienen controlada la frontera en Ciudad Juárez Ellos son gente de guerra, disciplina en la bandera, esos son sus ideales También portan buen equipo, chaleco y cuerno de disco, son muy duros los blindajes Se navegan caravanas, sin cuenta en las agranadas, pa' no tener miedo a nada Tenemos buena cabilla, atiramos mucho a niña por lo que hizo en la historia Era un general de guerra, él defendía la bandera y el terreno mexicano Y nosotros ubicamos a los que busquen tumbarnos, no saben ni donde toparon Son gente muy respetuosa, saben hacer bien las cosas y a enemigos no perdonan No toleran los corrientes, rateros y prepotentes, saben bien los que están pendientes Alacados y a la gana, los mexicanos nos atoran y hay buen pegue con las morras Marcas de diseñadores, para el tiempo de errores, deportivos los mejores Ellos siguen avanzando, aquí siguen construyendo el imperio PRM Siguen con pies en la tierra, pero atacan como piedra, al que cercan de brincar Cuidan muy bien de la clica, como un comando de vida, ya se pintan de colores Música